Muchísimas gracias, Ibert. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Agradezco la oportunidad a Software Brew por la invitación. Y pues nada, hoy les voy a platicar de escaneo de vulnerabilidades utilizando GitHub Actions, que es la solución que nos ofrece GitHub como herramienta de CI. Pues vamos a saltar directo al material. Un poquito acerca de mí, yo soy ingeniero en computación. Como ya dijo Ibert, ya tengo más de 15, 16 años en la industria. Actualmente me desempeño como Staff SRE dentro de Wiseline. Y pues me especializo en temas de la nube, DevOps, Agile. Me gustan mucho los exteriores, acampar, la bicicleta de montaña, la música, las Raspberry Pis, la carpintería. Y algo que no me gusta es hablar de política. Me da mucha flojera. Y pues hasta el final, hasta abajo pueden ver un batch de Soluciones Architect Professional emitido por AWS. Es como que el logro más grande que he tenido, lo que más me ha costado obtener. Un examen muy difícil, la verdad. Y al final también pueden ver mi, como se le dice, mi handle, mi arroba de Twitter y de Instagram, por si quieren seguirme. Lo que vamos a ver hoy, como bien se mencionó, es un taller. Vamos a tratar de, el tiempo es muy corto y el taller es bastante amplio. Entonces, lo que yo les propongo es, procuren poner atención en lo que voy a estar haciendo. Y si son, pues, muy ágiles como para estar escuchando y irlo haciendo al mismo tiempo, excelente. Pero si no, no se estresen, procuren ir viendo cómo lo voy haciendo. Básicamente voy a ir copiando código de un lado a otro. Entonces, yo les recomiendo más que vean el proceso, que lo entiendan. Y más adelante, el repositorio que voy a compartir es público. Más adelante ustedes lo pueden realizar a su paso, a su ritmo, en su casa, sin ninguna prisa. Vamos a ver primero qué es el escaneo de vulnerabilidades. Después un pequeño overview de lo que vamos a intentar hacer en este workshop. Después vamos a pasar propiamente al workshop. Y al final una sección de preguntas y respuestas. Como Ibez decía también, no se preocupen por interrumpirme durante la presentación. Pongan sus preguntas en el chat. Yo voy a estar viéndolas. Ahorita, mientras esté aquí en la presentación con los slides, no creo, pero esto va a ser lo menor. Voy a procurar también sus mensajes en el chat. Y también voy a aprovechar unos tiempos como muertos que tenemos ahí mientras está corriendo el pipeline, mientras estamos probando nuestros cambios para ir leyendo sus preguntas, ¿ok? Entonces, hagan sus preguntas, por favor. Y empezamos con qué es el escaneo de vulnerabilidades. Básicamente es un análisis que se hace a nuestro código contra unas reglas ya predefinidas que nos ayudan a identificar problemas dentro de nuestro código, sobre todo problemas de seguridad. Muchas veces cuando estamos haciendo nuestras aplicaciones o nuestra infraestructura como código, todo lo que sea código básicamente, utilizamos librerías de terceros. Ah, pues esas librerías a veces traen vulnerabilidades. Y nosotros, pues nada más queremos cambiar el color del texto, ¿no? O hacer una librería para hacer gráficos o una librería para manipular CSV, yo qué sé. A veces esas librerías traen vulnerabilidades y cuando las metemos en nuestro código, pues nos llevamos esa vulnerabilidad a nuestra aplicación. Entonces, el escaneo de vulnerabilidades intenta evitar que nosotros inyectemos esas vulnerabilidades en nuestros repositorios. También se le conoce como escaneo de código estático, de aplicaciones estáticas. Y básicamente, como decía, nos ayuda a revisar nuestro código texto, nuestro texto plano, vaya. Y también nos ayuda a revisar nuestras versiones compiladas. Por ejemplo, Docker. Yo sé que Docker no es un compilado, pero tampoco es como un source code. Entonces, los containers, yo sé que el Docker Image File sí es un source code, pero la imagen como tal, eso ya es una especie de compilado. Entonces, podemos estar inyectando también vulnerabilidades en nuestros contenedores. Y con este tipo de herramientas, lo que podemos hacer es encontrar esos agujeros de seguridad, básicamente. Este primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos pipelines. En uno vamos a agregar escaneo para nuestra infraestructura como código. En este caso, vamos a utilizar un código de ejemplo de CloudFormation muy sencillo. Pero también quiero hacer hincapié en que esto obviamente no es solo para CloudFormation. También hay herramientas para Ansible, para Terraform, para el lenguaje que ustedes quieran, básicamente. En este caso, estas son dos herramientas. Esta que se llama CFN-NAC, que busca patrones de diseño inseguros. Y este que también hace una especie de análisis estático, tanto en Terraform y CloudFormation. Y también vamos a hacer otro pipeline. Suponga que tienen otro repositorio donde está corriendo su aplicación y en otro tienen la infraestructura, por ejemplo. Supongan que tienen otro repositorio con la aplicación, en donde tenemos una aplicación, otra vez, por ejemplo, los de demostrativos nada más. Tengo un código de Python, por ahí de ejemplo, que la idea es que se despliegue como una lambda en AWS. No vamos a hacer nada del deployment. Nos van a quedar hasta antes del deployment, porque estamos hablando de escaneos de vulnerabilidades, lo cual sucede antes del deployment. Y, pues, estas son las herramientas que vamos a utilizar. GitLix, que nos ayuda a detectar secretos, API secrets, passwords e información sensible. Grype, que hace un escaneo en las imágenes de Docker y también te escanea proyectos, tus repositorios, toda tu carpeta completa. PyCharm, que es este, de hecho, es un código, es una herramienta que ya viene embebida en la editor de PyCharm, que te da tips de seguridad sobre tu código. Pues, hay alguien que lo extrajo y ya lo puedes ejecutar sin tener instalado PyCharm. Y Treeby, que es muy parecido a Grype. Grype y Treeby son como muy, muy, muy parecidos. Y muy, muy populares. Este es el pipeline de la infraestructura como código. Se ve sencillo, por así decirlo, porque muchas cosas las estoy obviando aquí. Pero, básicamente, tenemos una serie de herramientas que van a correr pruebas de seguridad, de escaneos de seguridad. Y si alguno de esos escaneos de seguridad falla, pues, qué creen, ya no se puede hacer deploy. O merge, o lo que ustedes quieran. La idea es que todos estén en verdecito para que después podamos pasar al deploy. Eso significaría que nuestra infraestructura, como digo, no tiene ninguna vulnerabilidad. Y lo mismo vamos a hacer con la aplicación. Aquí hay una serie más de pasos. Primero vamos a escanear que no existan contraseñas. Después, algunos escaneos de seguridad. Vamos a hacer la imagen de Docker. Y en los siguientes pasos vamos a escanear esa imagen de Docker que construimos en el paso anterior. No es lo mismo escanear el Dockerfile que escanear la imagen de Docker. Ahorita lo vamos a ver. Y por último, pues, un deploy. Y, pues, nada. Vámonos directo al workshop. Bueno, un traguito de agua. Déjenme copiar este link. Y por si no lo tienen a la mano, les voy a pegar aquí el link. Abran ese link, por favor. Por si lo quieren ir seguiendo ahorita o si quieren nada más estar viendo la presentación. Este es un link que es un repositorio público. El primer paso, de hecho, todos los pasos, como les digo, si lo quieren hacer más adelante, aquí viene una explicación de qué es lo que hace cada herramienta que vamos a utilizar. Y una breve descripción de lo que se intenta hacer con este workshop. Y viene un documento que se llama Workshop Steps. Se abre en ese documento. Ahí viene la serie de pasos que vamos a seguir para este workshop. Como les decía, ustedes pueden hacerlo con toda la calma desde la tranquilidad de su hogar o donde quieran. Y yo les recomiendo que ahorita pues vayan viendo cómo lo voy haciendo y que vayan entendiendo y haciendo preguntas. Ok, entonces el primer paso es ¿Cuál es el primer paso? A clonar este repositorio. Vamos a usar un template. Vamos a crear un nuevo repositorio. Y voy a usar esta cuenta porque en mi personal me acabé los minutos de GitHub Actions mientras estoy haciendo pruebas. Entonces yo aquí le voy a poner SG2023 Vulnerability Scan Bueno, este Scan Workshop Ok, el nombre que ustedes quieran lo voy a dejar como privado mientras y voy a crear el repositorio. ¿Va? Aquí algo que vamos a hacer bueno, que yo voy a hacer y también cuando lo vean ustedes a no ser que tengan dos monitores es que tengan su pantalla y de un lado vayan editando el repositorio y del otro lado vayan viendo las instrucciones. En este caso este es el repositorio que yo acabo de crear. Para empezar a editar los archivos del repositorio hay que presionar ustedes pueden clonar su repositorio a su máquina local y empezar a trabajar desde ahí si no tienen Visual Studio o si no tienen configuradas sus keys o lo que sea pueden editar directamente desde aquí Visual Studio perdón GitHub tiene un editor de Visual Studio embebido entonces si le pican estando en la ventana del repositorio que acaban de clonar que acaban de crear perdón si le pican la tecla punto se va a abrir el editor web de Visual Studio Code y desde aquí vamos a hacer nuestros cambios ¿va? entonces el primer lo primero que vamos a hacer es vamos a embeber una herramienta que se llama 3by vamos a hacer uso de GitHub Actions los GitHub Actions como les decía son es la la oferta de de GitHub para implementar para automatizar pues un montón de cosas como puede ser deployment las pruebas el aprovisionamiento infinidad de cosas la construcción de tus de tus la construcción de tus imágenes de Docker etc. se basa en unos archivos que viven en una carpeta que se llama .gitflow workflows y los archivos que están aquí son archivos YML que tienen este texto ahorita vamos a poner el detalle de este texto y básicamente GitHub detecta que ahí es archivo y que hay un pipeline que tiene que iniciar ahorita lo vamos a hacer nos dice que el primer paso que tenemos que hacer es crear este pipeline un tip que les paso aquí con Visual Studio es que pueden copiar toda la ruta crean un nuevo archivo copian toda la ruta completa y automáticamente les va a crear las subcarpetas por ejemplo aquí gitcode workflows y adentro está este código ok vamos a implementar tribuy déjenme hacer una pequeña revisión de tribuy tribuy una de las ventajas de GitHub Actions es que tienen un marketplace este marketplace donde ellos tienen Actions y muchas compañías ya liberaron GitHub Actions que son como componentes reutilizables dentro de tus pipelines entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita es vamos a reutilizar este GitHub Actions que liberó estos compas que se llaman Aqua Security me parece que se llaman y pues aquí vienen todas las instrucciones sobre cómo usarlo cómo configurarlo etcétera 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 todos los parámetros aquí ya tengo un código preparado es este de aquí lo voy a copiar lo voy a pegar vamos a revisarlo un ratito y básicamente le estoy diciendo que este pipeline se va a llamar ese infrastructure code y dentro vamos a tener una serie de jobs el primero que vamos a definir es este que se llama 3by entonces quiere decir que cuando se haga un cuando se detecte un un push cuando se reciban cambios en cualquier branch de mi repositorio se va a ejecutar este pipeline y se van a ejecutar esta serie de jobs de manera secuencial en este caso este pipeline este job tiene tres pasos que es traerse el código del repositorio y correr el el GitHub Actions que se llama 3by Action si se dan cuenta estamos corriendo el mismo 3by Action dos veces aquí y aquí nada más que estamos pasando a diferentes parámetros aquí le estamos diciendo que vamos a buscar config lo que quiere decir que se va a centrar más en Dockerfiles archivos de Terraform CloudFormation etcétera y cuando le damos file system quiere decir que va a escanear todos estos archivos va a buscar dentro de requirements.txt es como otro tipo de escaneo y se complementan entonces yo por eso pongo los dos entonces una vez que ya tenemos ya copiamos y pegamos este código nos vamos a este bonito y agregamos una descripción del cambio que estamos agregando yo voy a poner algo como agregar 3by le voy a dar commit y este commit se va a hacer directamente en main aquí quiero hacer un disclaimer es súper mala práctica estar haciendo commits en directa main la buena práctica es crear un pull request que alguien te lo revise que te lo apruebe esta serie de jobs que va a correr este pipeline se ejecuten dentro del pull request antes de que se vaya main cuando se fue a main pues ya tu código ya está ahí cualquier bug cualquier cosa que hayas quebrado ya está directo en main esta es una mala práctica solo lo estoy haciendo por fines demostrativos ok bueno ahora nos regresamos al repositorio si se dan cuenta nos dice que ahora ya no tenemos cambios pendientes aquí nos vamos a github y seleccionamos go to repository y aquí nos vamos a actions y aquí vamos a ver los actions que se dispararon debido al último commit que hicimos de hecho aquí viene la descripción del commit si yo abro este este pipeline aquí viene el el job que acabo de definir nada más es uno si le doy click voy a ver más detalle y voy a ver por qué falló si me voy si se observan por aquí empieza a decirnos que escaneó un archivo de docker efectivamente tengo un archivo de docker file dentro de mi repositorio y nos dice que debería yo de utilizar un usuario que no sea root dentro de mi docker file e incluso hay un un link si me voy a este link pues aquí me explica por qué no es buena idea usar el usuario root dentro de tus containers si te vas más adelante te manda a unas buenas prácticas del docker file y pues te da como información acerca de la vulnerabilidad que encontró hay otro issue que encontró este si dan cuenta es hike hay otro issue que encontró que se llama que es que no tenemos que no definimos health checks dentro de nuestro docker file como referencia vamos a abrir nuestro docker file es uno muy sencillo si se dan cuenta es este docker file va entonces no tiene nada fuera del otro mundo pero las buenas prácticas dicen que debe de tener el health check y el usuario no debe de ser un usuario de root y básicamente eso son ok vamos ahora a intentar remediar esos esos problemas de entrada vamos a crear un archivo que se llama .tribyignore aquí en la carpeta raíz y le vamos a poner este texto este texto básicamente lo que está diciendo es que bueno este archivo lo que le está diciendo a triby es que ignore esta regla si nos vamos a la salida de nuestro de nuestra ejecución por aquí debe de aquí ven este ds002 ese es el identificador que Aqua Security maneja para esa vulnerabilidad entonces cuando nosotros ponemos este archivo y le decimos quiero que ignores esta buena práctica porque la empresa nosotros no somos así tenemos otras medidas de seguridad etcétera 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 o es un container que se utiliza de manera temporal no es un servicio que esté corriendo todo el tiempo no sé las razones que ustedes quieran a final de cuentas el equipo debe de ser capaz de tomar esas decisiones de manera en conjunto y que sea por el bien del pues a final de cuentas de nuestro cliente porque si bien cierto le estamos garantizando que le estamos entregando un código seguro esto puede que retrasen un poco las cosas porque a final de cuentas ahora ya el desarrollador ya no va a tener que preocuparse solo de su código y de que funcione sino también se va a tener que preocupar de que sea seguro lo cual es bueno pues pero implica que vas a tener que dedicarle un poquito más de tiempo con estas herramientas te ahorras muchísimo pero nada más te está detectando el trabajo de los desarrolladores sería remediar esas vulnerabilidades ya sea actualizando versiones quitando patrones en el código o llegando a un acuerdo con el equipo de seguridad ¿no? por ejemplo a través de reuniones decirles ¿sabes qué? si este container corre con un usuario root no hay ningún problema por esto esto sería aquello entonces todos ellos pueden decir ok vamos a ignorarlo entonces ahí es donde creas este archivo en tu repositorio y le pones este este ID vamos a probar a ver qué pasa ignore y lo mandamos dejen ver si hay preguntas por aquí no se ve si se ve no, si se ve ¿verdad? ok cualquier pregunta adelante si hay una pregunta ¿es recomendable disparar el escaneo de vulnerabilidades en todas las ramas en Git o solo en algunas como por ejemplo Mine y Develop yo las pondría en todo yo soy de los que los pipelines de Continuous Integration los meten incluso hasta cuando haces merge a cualquier rama no toma tanto y creo que lo que obtienes a favor es es bastante tienes una aplicación segura tal vez tu tu pipeline se va a tomar ahora unos 50 minuto y medio dos minutos tal vez más pero vas a tener una aplicación más segura ahora si estás en una empresa que hace de esas que hace ya sabes releases 100 o 200 releases por día puede que esos ese minuto ese minuto y medio que le estás agregando a tu pipeline se impacte y entonces puede que ahí si ya sea mejor como identificar en cuáles hace más sentido de entrada yo las pondría en los pull requests cuando haces un feature un feature branch que todos los pull requests corran estos pipeline de entrada todos no sé si respondí tu respuesta Ernesto chido vamos a ver qué pasó ahora en esta última ejecución y volvió a tronar volvió a tronar pero ahora observen si se dan cuenta ahora hay menos errores ya no se está quejando del usuario root ahora se queja de que no tenemos health check ¿no? otra vez aquí si se dan cuenta este es low puede que el equipo de desarrollo otra vez diga sabes que tribai nos está generando un montón de falsos positivos este se queja de todo etcétera etcétera y la verdad es que nos muestra warnings por cosas que nunca van a pasar aquí en nuestra compañía o cosas que no aplican a cómo hacemos las cosas etcétera 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 entonces otro otro ajuste que pueden hacerle para que sea menos molesto para los desarrolladores y te muestre información más útil es quitar bueno en este caso yo sugiero remover las severidades el health check otra vez realmente no es un problema de seguridad probablemente te ayude a a tener más control sobre tus servicios para saber que servicio no sólo está corriendo sino está funcionando como debería o sea está padre pero yo creo que no es un agujero de seguridad entonces yo considero que los que están en oh no y en low pues no tiene caso que los que detengan el deployment porque se dan cuenta en este caso está deteniendo el deployment yo no puedo hacer el deployment de mi aplicación porque me está diciendo que tengo que cargar un health check no entonces tal vez lo dejamos para después etcétera entonces yo aquí lo que voy a hacer es quitarle voy a decirle que no se queje de los low ni de los on low y es lo que voy a hacer aquí entonces ignore on low y vamos otra vez aquí a los actions ya se disparó una action y déjenme ver si hay alguna otra pregunta ok todo bien alguna otra pregunta de hecho todo esto que estoy configurando por aquí viene en esta documentación nada más que pues aquí ya estamos pues probando los cambios algo que pueden hacer si tuvieran la licencia enterprise del github es que este formato lo cambian por otro formato que no sé cómo se llama y hacen que les genere un reporte este reporte hacen que les genere un reporte y cuando se van a la sección de security en su aquí en su repositorio aquí les aparece un reporte bien bien locochón de no sé se ve bien bonito pues todo eso que estamos viendo aquí en modo texto aparece aquí con un reporte ya muy bonito y puedes crear issues pero pues debes de tener el github enterprise y aquí se sigue quejando vamos a ver de qué se queja ahora descubrió algo diferente ahora dice que en mi archivo de requirements para los que no conocen python yo no sé mucho de python pero bueno aquí en requirements básicamente se definen las dependencias de tu aplicación yo como por ahí tengo un python un código de python pues tengo aquí definidas las dependencias esas son las dependencias que les digo que a veces podemos estarlas usando de buena fe y sin saber pueden tener vulnerabilidades de repente dices no sé yo quiero estar trabajando con yamels o no sé cualquiera cosa de lo que voto core quiero hacer llamadas aws pero pues acuérdense que el software es como un ser vivo hay que estarlo actualizando 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 siempre van a salir vulnerabilidades y siempre hay versiones nuevas entonces es lo que se trata de remediar con esto y aquí es donde nos está diciendo ¿sabes qué? estoy viendo que en tu requirements estás utilizando una librería que se llama pie esta y nos dice déjenme hacer un poquito más grande este para que se vea mejor así nos dice que esta librería este es el reporte de seguridad nos dice que este si es un hike este si podría tener un impacto pero que creen no hay versiones no hay fix ¿no? pues igual otra vez aquí el equipo se va a tener que reunir y va a tener que buscar una decisión para remediar este hecho para poder continuar con el taller yo les propongo que simplemente le digamos que ignore los unfix o sea si está padre que nos diga que hay una vulnerabilidad pero si no hay un fix no lo sé pero bueno otra vez los dejo a su criterio pero para cuestiones de del taller lo voy a poner en que me ignore los que están sin corregir los que no tienen un fix conocido todavía y este ahora si ya debería funcionar si este ya debería funcionar vamos para acá dudas preguntas si no hay fix es una oportunidad para contribuir el suff está buenísimo si definitivamente nada más que pues a veces no sé supongo que van a ser issues súper súper complicados no es así como yo creo que si han de ser pues donde no tienen fix imagínate yo creo que a más de uno ya se le ocurrió hacer fix y no va a estar tan sencillo no sé me imagino pero si sería una buena oportunidad para para involucrarse al menos si se dan cuenta ahora ya no marcó ningún error si abrimos la ejecución de esto y nos vamos al reporte ya nos dice que revisó cuatro archivos pero que ninguno falló ah y salen duplicados porque es algo que se me olvidó comentarles aquí dentro hay una carpeta que se llama final solution todo lo que vamos a ir haciendo la solución final ya funcionando bonita ya con todo terminado como si hubieran hecho el proyecto está aquí ustedes copian todo lo que está aquí y lo ponen en la carpeta raíz y va a correr ya todo ya bonito está bien como como referencia pero les recomiendo que sí lo hagan y por eso es que nos aparece dos veces por ejemplo aquí tenemos un requirements y aquí otro requirements que básicamente es el mismo pero el escaneo está buscando en las dos carpetas hay manera de decirle no busques en esta o solo busco en estas otras todo eso se puede configurar ok si nos damos aquí actions ya aparece en verdecito sigamos con CFN CFN NAC es es una herramienta de LinkedIn para CloudFormation pero esta nos ayuda a detectar patrones inseguros por ejemplo cosas como estás utilizando reglas de IIM en AWS que están muy abiertas o tus security groups están abiertos a todo internet y tienes abiertos todos los puertos nada más el 80 o la aplicación está habilitada etcétera etcétera o tu Lambda no tiene habilitado un death letter queue cosillas y tal vez no todas son de seguridad pero algunas son relacionadas a la seguridad y pues vamos a intentar implementarlo nos dice que lo que hay que hacer es agregar estas líneas al archivo que ya veníamos trabajando mmm 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 y mmm vamos a ver que hace y vamos a ver la ejecución mientras tanto dejen ver si hay preguntas ok vamos a ver cómo se comporta este si se dan cuenta ahora ya aparecen dos jobs el anterior y el nuevo que estamos agregando vamos a revisar este cómo está el código igual si se dan cuenta cuando venga una línea así quiere decir que estábamos utilizando un GitHub Actions del del store del ¿cómo se llamaba? del marketplace y este es el publisher o el dueño y este es el nombre del del action y este es como la versión o el tag entonces aquí se configura un poquito diferente nos dice que aquí le estamos diciendo que escanee la carpeta de CFN ¿por qué esa? porque pues en esa es la que tenemos nuestro código de CloudFormation y le decimos que queremos que falle si salió un warning le decimos que queremos que falle porque es lo que queremos no salió un warning que nos falle entonces nos vamos para acá y efectivamente falló este tiene un una especie de bug que aunque falle no truena el pipeline entonces tuve que hacer ahí un grep ahí medio raro disculpen ustedes para saber si la tarea anterior falló pero si ven esta tarea pues nada más dice que falló pero la ejecución como tal el output está en la anterior si nos vamos para acá aquí está y nos está diciendo cosas como esta lambda necesita permisos para escribir en CloudWatch Logs no veo que sea un problema de seguridad que dice la lambda function debería definir los concurrent executions y al final de cuentas aquí está el del public security dice tienen un ingres y no es un slash 22 que dice que está muy abierto y así te va detectando cosas que están en tu código de CloudFormation vamos a verlo por ejemplo es algo muy sencillo por ejemplo esto aquí me está diciendo tienes abierto a todo internet lo cual no es malo porque puede que estemos haciendo una aplicación que efectivamente necesita que todo internet se conecte a nuestra aplicación entonces ahí es donde tú dices pues FNAK es muy estricto le voy a decir que ignore eso se dan cuenta los amarillos son warnings los rojos son como ya más pesadotes y lo mismo nos está quejando de que no tenemos algo explícito ¿cómo lo vamos a corregir? muy parecido a lo que hicimos en el otro vamos a crear un archivo CFNAC aquí al principio y le vamos a pegar como ya ustedes pueden imaginar la lista de reglas que queremos ignorar o suprimir en este caso y aquí le estamos diciendo ¿de dónde salen estos W, W9, W58? de por acá aquí está WarnW WarnW9 WarnF100 entonces con esto ya pueden afectarlo de manera global ahora también se puede hacer de manera local puede que digan tenemos una aplicación y solo algunos endpoints o algunas páginas algunas secciones de nuestra página son públicas las otras no entonces queremos que esa regla aplique para algunas y no para otras entonces también se pueden agregar reglas a manera de comentarios aquí en el que le pueden dependerá de la herramienta no tengo el ejemplo perfecto exacto perdón pero son cosas como CFNAC ignore rule algo muy parecido a lo que estamos agregando en este archivo ¿no? pero eso ya funcionaría nada más para ignorarlo en esa sección del código de ese archivo en particular ¿va? entonces ya agregamos el CFNAC un typo sorry y y se me olvidó agregar una instrucción va a volver a fallar tenemos que decirle a nuestro CF a nuestro actions le tenemos que decir en los extra arcs en el fail on warnings le tenemos que decir algo como que la lista de cosas a ignorar va a estar en este archivo porque si no no lo va a tomar y va a seguirse quejando vamos a comprobar efectivamente se sigue quejando de lo mismo ahora en este último que acabamos de mandar ya debería leer ese archivo de configuración que le pasamos y debería pues no quejarse ¿no? a ver preguntas ¿todo claro hasta aquí? ¿hay preguntas? ahí en la parte para que veas está el chat y en la parte de abajo está el ¿quién ahí? excelente ya vi ok ya comentamos la de Ernesto Juan dice cuando algo sale mal en un flujo de trabajo ¿puedes determinar qué está causando el problema? ¿puede requerir una comprensión profunda de los registros? sí estas herramientas como están corriendo en GitHub Actions y son GitHub Actions a veces los errores o no los muestra completos o como dices a veces está fallando y ves todo el login y no te dice nada en esos casos se puede buscar la herramienta equivalente en un Docker Container casi todas estas herramientas que estamos viendo tienen un Docker Container que puedes correrlo desde tu local en tu repositorio es muy parecido el comando incluso lo puedes instalar este Tribile lo puedes instalar como un brew install o como un sudo apt-get install y lo puedes llamar desde tu máquina y le puedes pasar básicamente los mismos parámetros que estamos pasando por acá se los puedes pasar a este a tu Docker o a tu aplicación que tengas instalada y ya con eso puedes simular lo que está ejecutando el pipeline en los servidores de GitHub Actions y esperemos que ahí pues ya puedas ver un poquito más de información y por lo menos no es tanto de voy a mandar un commit para probar para ver qué es el pipeline por lo menos ya podríamos como hacer una prueba local desde nuestra máquina que sería un poquito más rápido en el caso de encontrar una vulnerabilidad considerar por ejemplo con algún password ¿el pipeline muestra la información o hay algún tipo de encriptado de los datos? esa es una muy buena pregunta el pipeline ya ahorita no le estoy corriendo el pipeline el pipeline se lo quité el pipeline no estoy seguro que nos diga lo de los passwords ahorita vamos a ver una herramienta que se llama GitLix que es la que nos ayuda con el tema de los passwords pero pipeline no sé GitLix tiene opciones para decirle pues no me pongas el password en el log ponme asteriscos y ya dime en qué línea está yo voy y lo borro eso sí tiene GitLix pipeline no estoy seguro en el tema de los passwords ¿va? y como se pueden dar cuenta ahora sí ya ignoró esas reglas y ya no ya no se quejó ¿va? vamos a seguir con el taller vamos a probar con otra herramienta una herramienta que se llama Chekhov vamos a abrir el link este que viene por acá y lo mismo es un GitHub Action que va a escanear tu infraestructura como código y se parece a los otros al final de cuentas es un GitHub Actions que está publicado en el marketplace le pasas parámetros le dices que quieres que detecte que no detecte y en base a eso pues se va a comportar vamos a probar este y lo pegamos y vamos a ponerle Chekhov para Chekhov ok vamos a revisar aquí rápidamente que hace el código con este checkout nos estamos trayendo el código del repositorio a las máquinas a los nodos de a los runes a los nodos del GitHub Runner y aquí le decimos que ejecute el GitHub Actions y le pasamos les digo parámetros en este caso le estamos diciendo no queremos que escanees el repositorio completo porque los CloudFormations están en esta carpeta esto nos muestra para que nos muestre tanta información y solo nos muestre los que fallaron porque si tenemos un código muy grande pues el auto puede ser muy grande y ciertamente nos interesa por los que fallan y este soft fail esto es exacto el soft fail es si falla que no truene por así decirlo entonces aquí le estamos diciendo no si falla que truene vaya vamos a ver cómo se comporta vamos para acá y pues ya sabemos que se iba a quejar de hecho de este lado y cada GitHub Actions se comporta diferente si dan cuenta este del checkup nos muestra anotaciones aquí desde el principio desde el overview eso también está padre pero los demás no entonces y esta es otra cosa que quiero recalcar les estoy mostrando varias opciones porque si dan cuenta unas cosas detectan otras y otras otras se complementan pero también dentro de su equipo deberían poder decidir sabes que son demasiadas herramientas de escaneo toma mucho tiempo el pipeline podemos dejar una o dos pues si pueden hacer eso y es cuestión nada más de que el equipo se ponga de acuerdo si nos damos aquí la ejecución de checkup lo mismo aquí nos está diciendo que esta lambda dice que no tenemos encryption settings en la variable del ambiente de lambda no se ve que se dice check encryption cual variable environment env estas check encryption settings bueno pues aquí se está quejando de que no estamos utilizando algún setting de encryption en estas variables de entorno más adelante nos dice lo que les decía asegúrense de que una lambda tiene configurado un dead letter queue el dead letter queue es cuando mandan varios requests a las lambdas hagan de cuenta manda un request por default la lambda lo va a intentar dos veces si a la tercera vez ustedes no tienen definido un dead letter queue el mensaje se pierde lo cual pues no es una buena práctica pero otra vez no es un tema de seguridad si se dan cuenta es algo más como de buena práctica y otra vez aquí entra el equipo a tener una discusión acalorada y dicen que hacemos lo corregimos nos tardamos 5 o 6 meses más un mes una semana más o lo ignoramos pues cuál crees que sea la respuesta correcta para fines otra vez del taller vamos a este si se dan cuenta que ya venía una línea comentada vamos a decirle con este parámetro que ignore estos errores y de dónde saco estos IDs otra vez si nos vamos para acá aquí está aquí nos dice que IDs todos estos yield hop actions tienen su documentación y te dicen cómo modificar esos IDs y tienen puedes como revisar la base de datos de vulnerabilidades ok vámonos y y eso va a disparar otra vez y eso debería hacer que nuestro pipeline ahora ya no falla y por último por lo menos para el de infra sería agregar este pequeño código que lo que hace es simular un deployment realmente es un eco nada más no está haciendo nada pero la parte que quiero resaltar es esta parte del needs la trasera línea donde le estamos diciendo estos tres son estos tres strings estas tres cadenas son yield hop actions que son los que fuimos definiendo a lo largo del workshop entonces le estoy diciendo no vas a hacer deploy si alguno de estos tres falla con uno que falle se cancela entonces aquí es donde puedes ir amarrando o sea puedes ir como garantizando que no se están introduciendo vulnerabilidades a tu repositorio al menos en las ramas principales ¿sabes? aquí ya jaló y ya todo verdecito ahora vámonos con la parte de la aplicación otra vez por fines demostrativos lo voy a hacer aquí en este mismo repo si se dan cuenta tengo lambdas y tengo infraestructura como código pero pues para no hacernos más bolas déjenme copiar vamos a crear un nuevo pipeline porque queremos escanear si bien van a estar en el uso repositorio van a escanear cosas distintas entonces dice que dentro de de nuestra carpeta de workflows vamos a crear otro archivo que se va a llamar si hay app yml y ahí copiamos este texto vamos a cruzarlo al igual que con el otro pipeline le estamos diciendo que este es su nombre que se va a ejecutar cada que hagamos un push de nuestros cambios y el primer job que va a tener va a ser git leaks y si se dan cuenta aquí git leaks no está utilizando un un git hop actions del marketplace aquí está literalmente ejecutando un comando de docker está mandando a llamar una un container una imagen de docker y le estamos pasando parámetros básicamente es otra manera si se dan cuenta con eso se abre un mundo de posibilidades que podamos ejecutar imágenes de docker dentro de nuestros pipelines habla así como todo un mundo de posibilidades entonces si por algún motivo la herramienta que ustedes utilizan en su empresa no no tiene un git hop actions en el marketplace entonces ustedes pueden hacer una imagen de docker y mandarla a llamar no 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 debería detenerlos entonces vamos a git leaps y vamos a ver que hace ahora ok este es de los que más me gusta si se dan cuenta ahora ahora aparecen los dos workflows aquí si hay app y infrasa code y aparecen pues dos ejecuciones porque ese commit disparó una ejecución en cada pipeline este es el pipeline de infrasa code y es el pipeline de si hay app vamos a ver el de si hay app este no debería de fallar porque aquí no hemos movido nada ya todo está funcionando si nos vamos a este vamos a ver pues de qué se quejó si nos vamos para acá nos está diciendo que en la línea 20 hay un token está este texto en particular y pues que es un secreto no recuerdo el nombre de quien lo preguntó hay una opción de git leaks para que no te muestre el token y te muestre aquí estrellitas precisamente para que sea estoy más seguro vamos a nuestro código y vamos a buscarlo dice que está en lambda.py en la línea 20 línea 20 y si se dan cuenta es una línea que está comentada más interesante aún porque de repente uno dice ay pues si se va el código el password comentado pues no el compilador lo ignora sí pero el hacker no el hacker si lo lee entonces este no importa que esté comentado entonces vamos a quitarlo y creo que es el único que estaba quejando por ahorita no es cierto hay dos está este en la línea 20 y en la línea 15 me dice que hay un AWS key ID ¿cuántas veces no les ha pasado en el trabajo que alguien dice y ¿qué crees? le dice comida al key ID porque estaba probando pues super mal aquí vamos a ponerle test y son de los dos que se está quejando ahorita ¿sabes? entonces vamos a ponerle move passwords le hacemos commit y ahora esto debería debería ponerse en verde ahora si no a ver déjenme si te dan cuenta ahora ya no trono y y ya está en verde según git leaks ahora ya no tenemos passwords en nuestro código ¿cuánto tiempo nos queda del taller? perdón estoy poco perdido ¿7 y media? sí 7 y 10 entonces todavía hay tiempo ok ok ya vamos ya vamos vamos a hacer tiempo entonces aquí hay una pregunta aplicar todo esto es una alternativa Jenkins o es complementario dependerá de la herramienta que estés utilizando como continuous integration en este caso para esta solución imaginaria que yo tengo yo estoy utilizando GitHub Actions como continuous integration para GitHub para Jenkins desconozco si hay plugins sé que hay un montón de plugins en Jenkins pero no sé si hay plugins de este tipo si no los hubieran la opción inmediata es usa Docker si puedes ejecutar containers en tus pipelines de Jenkins file puedes meter por ejemplo con un comando parecido en tu Jenkins puedes meter este comando lo va a ejecutar tu Jenkins y va a escanear tus secretos dentro de tu repositorio GitLab hace poco día este mismo laboratorio para GitLab y también GitLab tiene algo parecido al marketplace de GitHub Actions pero hay menos opciones incluso el mismo GitLab te ofrece ya los servicios de escaneo pero otra vez en las cuentas es enterprise y por detrás utiliza Tribuy y todas esas herramientas que estamos utilizando entonces es una manera de decidir ahorrarse una lana el problema es que pues tenemos que mantener el pipeline pero este como sea siempre tenemos que estar manteniendo el pipeline ok te quiero robar 10 minutos 7 10 es 7 20 perdón que terminamos 7 20 excelente creo que ya se respondieron las quedó respondida la pregunta a mi estimado ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ok ahora pues aquí removimos los passwords y ahora vamos a instalar bueno agregar PyCharm Security como les decía PyCharm es parte del editor como tal y en alguna parte tiene aquí su GitHub Action y igual lo mismo como tal su el GitHub Action está en el marketplace y aquí te dice cómo instalarlo algunos te hacen cuando lo corres en el pull request algunos te hacen comentarios en tus en tu pull request eso está súper chido entonces vamos a meter PyCharm otra vez ya se la saben hay que copiar el si hay el texto del del documento de pasos y sin más pues lo agregamos PyCharm vamos a tratar de entender un poquito el código aquí de hecho no hay mucho que configurarle tal cual estamos diciendo que si si algo falla que no truene entonces ah pero ya trueno aquí abajo este es este de aquí si hay app a ver algo está mal aquí dice que estoy mal en mis steps name pero me tengo mal un tabulador o algo porque me dice liga 28 por una 9 name steps uses what a ver denme un segundo porque este está fallando ah no lo veo no veo el error esas son las comillas no creo vamos a ver que tenemos en el final solution por eso es vamos hacia app y en PyCharm tenemos esto y déjenme reemplazar lo que no le gustó ah el width faltaba un width aquí vamos a cruzar los dedos a ver si tenemos suerte oye ok ya no tenemos error de sintaxis ahora y de hecho para irnos un poquito más rápido este va a fallar pero no va va a detectar vulnerabilidades pero no va a hacer que falle el pipeline igual otra vez con fines de ejemplo podemos hacer que se queje todo lo que quiera y podemos hacer podemos ser relativamente permisivos en el trabajo y decir está bien si hay vulnerabilidades nada más las las reportamos pero que no detenga el pipeline porque ahorita está prometidísima la fecha de entrega ya saben entonces puede que digas está bien tú como como encargado del pipeline o del equipo de productivity o de devops o de sabrito puedes decir está bien no voy a detener tu desarrollo pero pues por lo menos lo voy a loguear que se vea que si se detectaron las vulnerabilidades que no los hagamos pues ahora este PyCharm Security Check se tarda un montón baja una imagen y se tarda bastante es el que más se tarda vamos a dejarlo que corra y ahorita lo comentamos para que no nos aliente tanto el taller como les digo este va a fallar y va a encontrar vulnerabilidades pero no va a tronar el pipeline como dicen las instrucciones ustedes pueden explorar por su cuenta pueden pasar este fail on warnings a yes y eso ya va a hacer que el pipeline truene si eso es lo que decide el equipo por ejemplo vamos a revisar este que se llama gripe es otro que vamos a agregar lo mismo está en el marketplace y es de los más utilizados detecta un montón de cosas detecta escanea imágenes de docker escanea código de python de ruby escanea un montón de cosas infrasa code es de los más utilizados precisamente porque hace muchas cosas vamos a ver el rompy charm security se quejó si se dan cuenta nos dice que hay un código retention days in aquí en mi código eso yo lo lo supe hasta que empecé a hacer este escaneo de código y dije eso no lo sabía yo solía este validar entradas inputs a mi código utilizando assets por ejemplo en este código los valores válidos esos son estos números de aquí entonces yo solía poner assets si retention days está invalid bla 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 si esto no se cumple entonces genera una excepción es una manera muy rápida de probar y hacer que truene el código y bastante fácil de leer pues que creen supuestamente esto es un como se llama es un agujero y puede que permitir que los atacantes aprovechen de ese acert no sé cómo no sé cómo no tengo los detalles pero es interesante como algo tan tan pues no tan simple tan vaya tan inocente pueda salir en algo tan tan trágico como meter una vulnerabilidad y no uno no lo sabe hasta que pues metes este tipo de cosas bueno este no va a fallar y sigamos con nuestro les digo este es gripe vamos a agregar gripe vamos a ver que hace nos vamos a la aplicación lo pegamos y este es gripe y este va a disparar ya saben déjenme comentar para el otro este de pie chan porque flojera déjenme quitarlo es más lo voy a quitar por ahorita va este porque si hace que se tarda un montón el 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 pipeline y ahorita lo que menos tenemos es tiempo esto es la ejecución del gripe y aquí le estamos diciendo igual que está en el marketplace que escanee a partir del directorio raíz de mi repositorio este que haga que falle el pipeline si se encuentra una vulnerabilidad y que pues nos los muestre como una tabla aquí está gripe si se dan cuenta este se está quejando de lo mínimo que vimos en el otro del mismo que vimos en el otro y también nos dice lo mismo este pie 1.11 no tiene fix entonces empezamos a ver cómo remediamos eso o cómo lo ignoramos en este caso el workshop nos dice que el fail build lo pasemos a false a false y eso ya debería permitir que no que no traer en nuestro pipeline y si nos vamos a ver al principio este ahorita ya debería ya le quité el 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 pie charm si se dan cuenta ahora debería ir un poquito más rápido y ah pues miren vamos a muy buen tiempo ahora este código ya está más complejo no lo vamos a revisar en detalle pero básicamente lo que hace es va a ser el build de mi imagen de docker este docker file va a ser un build si y al final ese docker file se va a subir como un tar al al repositorio de artefactos de github no es el el como se llama no es el docker hub literal lo que estoy haciendo es esta imagen de docker la comprimo y la subo como un archivo cualquiera a los artefactos de docker esto lo hago porque más adelante voy a hacer el escaneo de esa imagen y tenía de dos o volver a hacer el build en cada en cada uno de los escaneos voy a hacer dos o subir esta imagen como un zip o como un tar y en vez de hacer el build en las etapas de escaneo hacer mejor un download descargar esa imagen que acabo de subir hice pruebas y si es más rápido descargar esa imagen que hacer el que hacer el build entonces hay nada más ese tip aquí no se preocupen tanto por este este código este si es más este más en marañoso pero básicamente lo que hace es un build de la imagen de docker no es nada del otro mundo se ve este ahí nomás apantallado pero no sé y esto va a agregar el docker build y ahorita no vamos a ejecutar este ahorita vamos a subir dos cambios juntos el siguiente cambio es aquí ya no se quejó es más déjenme mostrarles aquí ya hicimos git leaks y hicimos gripe ahora estamos haciendo este build docker no lo hemos mandado al push y antes de hacerlo vamos a hacer yo creo que estos dos juntos supongan que ya tenemos el docker image aquí ya lo subimos aquí a una parte del del repositorio de artefactos de github y aquí lo vamos a descargar para que trivay y gripe las mismas herramientas que venimos usando hagan ese escaneo les digo son herramientas muy genéricas hacen varias cosas entonces vámonos al si hay app pegamos esto aquí hay un algo que también les voy a pasar este retention day las primeras veces que estuve modificando este workshop no le metí este setting y obviamente me acabé como los 500 megas que te presta github y no puedes borrar estos hasta que termine tu periodo que son cada 30 días entonces mejor métanle esto para que al final de cuentas esto no lo vas a utilizar más adelante deberías de tener una vez que escaneaste tal vez algo que corregiría aquí es que en vez de hacer el deploy aquí lo que haríamos es el push más que el deploy entonces estas imágenes pues no las quieres retener al final de cuentas fue algo temporal para poder escanear las imágenes y con esto agregamos el escaneo de vulnerabilidades a las imágenes de Docker como les decía aquí voy a descargar la imagen que subí en el paso anterior el punto tar y le voy a decir que lo lea como una imagen de Docker de tal manera que cuando yo corra este git cobaction va a leer la imagen de Docker que creé en el paso anterior y va a escanear esa imagen de Docker y nos va a dar unos resultados bastante buenos vamos agregándolo activa y aquí actions otra vez oh ya sé es que aquí tenemos una dependencia un donde está needs Docker build donde está aquí este PyCharm ya no existe por eso está aquí como ya se lo borré y este va a tardar un poquito y mientras vamos revisando algunas preguntas si es que hay parece que no hay preguntas demos sin fallas nos demos exitosos si claro por eso me encantan los demos correle Kike que onda David chido gracias el laser puede tener valores útiles para el atacante no necesariamente secretos pero parámetros que normalmente no se conocen exacto no se dice el buenas así sabe así es mi mi buen feliz vamos a esperar a que haga el build se va a tardar un poquitín alguna otra pregunta algún comentario que tengan sobre la presentación vamos a ver en lo que termina en lo que más esto cuál es el siguiente paso el otro es meter docker gripe que va a detectar otras cosas parecidas es más que se me hace que vamos agregando este docker gripe vamos a ganarle el tiempo el tiempo vamos hasta abajo tenemos que esperar no debe tardar mucho esto ahí está vamos a ver si hay más preguntas segundo ok aquí ya está corriendo el escaneo de la imagen tocker esto ok no va a fallar pero si se va a quejar de algo porque aquí le dijimos exit code igual a cero básicamente le estamos diciendo si falla con qué valor voy a salir con qué valor va a regresar mi función si le decimos que con cero pues quiere decir que siempre va a ser éxito entonces si dan cuenta es como que cada github action maneja ese concepto como de manera diferente por ahí uno decía soft fail otro dice exit code otros exit on fail tienen diferente nombre pero hacen lo mismo al final de cuentas y como dice las instrucciones este este se queja de algunas cosas es lo que les digo no es lo mismo escanear una imagen no es lo mismo escanear un docker file que escanear una imagen al final de cuentas la imagen perdón la imagen de docker por así decirlo tiene dependencias del sistema operativo que podrían tener vulnerabilidades no están en las dependencias de nuestra aplicación quiere decir que no están en nuestros requirements no es código que esté en nuestra infraestructura no es código que esté en nuestro docker file simplemente la imagen base que estamos utilizando en nuestro docker file puede tener como están basados en versiones de sistemas operativos si estamos utilizando un ubuntu una versión muy viejita puede que esa versión de ubuntu de esa imagen de docker tenga vulnerabilidades en las dependencias del sistema operativo y por eso es que aquí uno dice pero yo ni estoy utilizando libcrypto ni libssl y algunas que vienen por aquí de donde la saca eso es porque está escaneando el mini sistema operativo que viene en la imagen de docker por eso es que no lo ven en su código una manera de corregirlo pues es utilizando versiones de docker que tengan corregidas versiones de esa imagen que tengan corregidas esas vulnerabilidades y este también está buscando cosas en mis paquetes de python lo mismo nos está diciendo este py1.11 que no tiene fix y este nos está diciendo algo más un setup que los otros no se quejaron y son de severidad alta bueno sigamos ahora vamos a agregar gripe este ya vimos el texto hace rato del git copaction es lo mismo les digo nada más que ahora tenemos otros parámetros y eso hace que escaneé diferente otra vez primero leemos la imagen la descargamos y utilizamos el el git copaction de gripe y por ahí en alguna parte ah pues aquí aquí como le estamos pasando el parámetro de image gripe sabe que es un escaneo de una imagen no es un escaneo de un de un directorio por ejemplo adoper drive y adoper aquí bueno aquí se va a tardar otro ratillo de eso sigue este va a fallar otra vez los resultados ya se empiezan a aparecer bastante si se dan cuenta no se queja del py.11 se queja de una versión de que la versión del python tiene una una vulnerabilidad media y una alta que no están corregidas la única que está corregida de aquí es la de set up tools y se queja también de una de ese que es que es que es que es como le pusimos en nuestro aquí le dijimos que que tronar el build o el pipeline si hay fallos pues va a fallar si le ponemos el false ups le ponemos el false ya no va a fallar se va a quejar pero no va a fallar y por último esta simulación de deployment o de push que hace que ya todo todo converja en el mismo punto y a ver cómo va este sigue haciendo la imagen ok vamos a esperar a que termine pero ya de aquí es va a ser un poquito más de lo mismo o sea nos va a reportar errores y otra vez por cuestiones de demo le vamos a decir que los ignore que no haga que tronar el pipeline pero este que los reporte por favor que lo más importante que se lleven de este workshop no sea eso ignorar los errores y que se queje y que el pipeline no falle yo sé que a veces es difícil convencer a los equipos este a los project managers porque pues pareciera que quita tiempo pero a final de cuentas hoy estuvimos hablando todo el día de eso ¿no? de seguridad de qué tan importante es implementar la seguridad y qué tan importante es implementar la seguridad desde desde el principio lo más a la izquierda bueno vamos a ver claro me están viendo lo más a la izquierda del pipeline que le llaman el most shift left algo así entonces entre más se evalúen esas cosas al principio mejor va a ser tu producto no vas a tener como como sorpresas una semana antes ¿no? y todo el mundo volviéndose loco porque tiene vulnerabilidades más bien desde el principio todo el mundo sabe que pues hay vulnerabilidades y que se ignoran o que simplemente no aplican para nosotros ¿no? este aquí falló y les digo ya en el siguiente commit lo que hice fue ignorarlo y ese debe estar por aquí y ahorita debe irse hasta el deploy completito ese es el el pipeline bueno los los pipelines nos van a quedar el de application y el de infrastructure as code quiero que se vayan con la idea de que esto no solo aplica para python aplica para un montón de lenguajes otra vez la vez pasada que lo hice para gitlab este los asistentes me parece que eran eran más familiares con ruby on rails y note y cosas que yo tampoco ni conocía pero pues igual o sea a googlear y todas estas herramientas de hecho muchas de estas sirven para esos mismos lenguajes entonces hay ya herramientas para cada tipo de lenguaje terraform a veces hay herramientas que ayudan a lograr ese escaneo y a veces hay como pues pues no sé hay herramientas ya disponibles y si no a veces si tiene que ir uno más hacer sus propias herramientas ¿en quién? ¿en qué va esto? y el último paso el el pre-commit el bonus ahí les va todo esto está muy bonito pero al final de cuentas los passwords aunque están en un branch no los hemos metido a a nuestro a nuestra rama principal muy bien bravo estamos evitando que nuestros secretos lleguen al main pero ya llegó a un branch quieras o no ya está ya está en GitHub ya está en los servidores de GitHub lo ideal sería que esas vulnerabilidades de seguridad ni siquiera dejaran nuestras máquinas ¿no? que esas vulnerabilidades fueran detectadas antes si se puede de hacer el commit para que cuando hagamos el commit todas estas pruebas tal vez no todas porque si no imagínense sería un commit que tardaría ¿cuánto? 10, 20, 30 un minuto en ejecutarse que flojera ¿no? nosotros queremos que los commits se ejecuten rápido entonces y luego tener como el script a la mano y acordarse todo el tiempo de ah ok antes del commit voy a correr tri-by y los parámetros y si veo que trena pues ya yo conscientemente no lo mando ¿no? porque ya vi pero pues ya saben las personas yo desconfío en las personas entonces aquí entra una herramienta que se llama pre-commit pre-commit es una herramienta que nos permite invocar scripts herramientas validaciones antes de que se haga el commit un ejemplo es utilizar git leaks git leaks lo que hace es ya lo vieron ¿no? si hay un problema con un password lo detecta este ya no lo puedo mostrar aquí en el GitHub en el Visual Studio Code tiene que ser en la compu pero ese ya no logré preparar y no quiero improvisar quisiera dejar más bien estos últimos 10 minutos para preguntas pero si este se los dejo de tarea instalen pre-commit y pueden hacer muchísimas cosas con pre-commit no solo cosas de seguridad algunas cosas de linteo por ejemplo para Terraform o para para Python creo que estamos más falso en los estados con Python Python hay una herramienta que se llama Black y con esa herramienta te corrige un montón de cosas de estilo que hacen que tu código sea más bonito y se lea más más bonito que se alineen algunas cosas y te autocorrige el código entonces lo que puedes hacer es meter ese código del Black ese hook se llama de Black en tus pre-commit la ventaja de esos pre-commit es que viven aquí en tu repositorio por ejemplo yo aquí ya lo tengo instalado digo no se dispara porque no está corriendo en mi máquina en una terminal de mi máquina ok entonces por eso es importante meterlo en el pipeline porque yo aquí bien vivo puedo venir modificar desde el editor de web y pues no disparo mis pre-commit y de repente digo pues ya metí mis cambios ni siquiera nadie me los validó sorpresa el pre-commit lo puedes también mandar a llamar desde tu pipeline de tal manera de que pues está bien no te preocupes haz lo que quieras pero cuando llegue el pipeline cuando llegue el pull request de ahí no va a pasar pero ahí pues ya estamos sacando el password los secretos de nuestra computadora como les digo lo ideal es que instalemos el pre-commit instalemos los hooks y con eso ya podemos entre otras cosas garantizar temas de seguridad y por ejemplo esto el end of file fixer Windows por default no le pone el salto de línea el nuevo como es el nuevo retorno de carro al final de las líneas Linux y ahí luego es un tema hay cosas de estilo por ejemplo este espacio después de git leaks las buenas prácticas dicen que no debería ir ahí porque luego cuando copias copias el espacio etcétera o la razón que sea cuando ustedes corren black este black automáticamente le quita el espacio esas cositas de estilo que nos tomarían tiempo corregirlas y que ya son ya son por de facto pues o sea que no van a romper tu código no van a romper la funcionalidad todo ese estilo todo ese estilo hace que será más bonito más legible el código sigue funcionando no modifica nada el código y pues hace que tu continuous integration todas tus pipelines todo tu código llegue desde que llega al branch no solo desde que llega cuando llega a main desde que llega a tu feature branch ya está validado ¿no? eso ayuda también a que los pipelines se ejecuten pues un poquito más rápido y eventualmente empiezas a hablar con el encargado de seguridad o del pipeline y le dices mira pues todos usamos pre-commits ¿por qué no vamos agilizando un poquito más el pipeline y vas quitando ciertas reglas ciertos jobs porque pues a nadie le brinca ahora después de 5 o 6 meses de que ya todos estamos acostumbrados a los pre-commits ya esas alertas ni brincan no sé platicar con el equipo ¿no? pero este es este de los pre-commits creo que es un mouse para los developers yo con pena digo que este apenas lo conocí tiene más de un año y me encanta está súper chido y ¿qué más? ¿qué más? vamos a ver la última ejecución la última ejecución pues ya fue todo verdecito ¿no? ya no tenemos bueno hay unos aquí que se están quejando pero ya no nos detienen el pipeline ahora cada que hagamos un cambio al código va a correr todo este pipeline y va a evitar que metamos pues cuestiones vulnerabilidades de seguridad en nuestro en nuestros proyectos hay preguntas por aquí sí black exacto también hay un rough para python ah mira voy a copiar ese de rough pues por recomendación David y ¿qué más? eso lo que les decía precomits llévenselo de tarea si no los conocen están súper 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 chidos les van a ayudar van a ver que la calidad de su software va a subir un montón y hasta les van a decir no es que tu código está bien padre nadie más que ustedes lo va a saber no es cierto todo el mundo lo sabe gracias gracias